El 80% de las calles en la zona metropolitana de Guadalajara están llenas de baches, sin que se presuma otra razón más que la mala calidad de los materiales utilizados para pavimentar y las obras del SIAPA, que después de tender una capa de concreto, horada las placas para colocar o parchar tuberías. A esto hay que sumar el mal estado de las instalaciones que conducen el agua a través del subsuelo, cuyas fugas socavan y terminan por destruir el pavimento. Lo mismo Tonalá que Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque, prácticamente a donde uno vaya, se encuentra con enormes hollancos que ponen en riesgo la seguridad de automovilistas y peatones. Un ejemplo, Arroyo de Enmedio en Tonalá. Escuchemos a Lupita, quien es comerciante. Ya ha habido varios accidentes, pasan los camiones, el gas, se le ha caído el gas, los camiones también del agua, pues se voltean y se les caen sus productos. Y pues igual pasan fuerte y los peatones pues los mojan, ahí se acumula todo el agua y los mojan. Es este Arroyo de Enmedio y Hacienda Ciénaga de Mata. Los niños también se quejan de la mala situación en las calles. Así lo dijo César, un niño de 10 años vecino de Santa Paula. A veces, a veces, cuando estoy en mi bici, pues a veces, no sé, empieza a taparse y se empieza a balancear la bici. Y ya, pues a veces, pues sí hay, ahorita también, porque hay muchos accidentes en, pues aquí en Santa Paula. O en Titán, el Alto, igual que otras muchas zonas de Guadalajara, padece del mismo modo el mal estado de las calles. Ya son barrancos, la verdad, y el gobierno como lo hace, quieren tapar, correr un cáncer con aspirina, como por ahí decimos, ¿verdad? Y son, es un cáncer aquí en las calles de Guadalajara, realmente. ¿Estos ya tienen mucho tiempo? Pues de que, que yo me acuerdo, la verdad, de toda la vida. Y es por la, por la mala calidad, pues, del material que usan, más que nada, lo que, lo que provoca. Y al final de cuentas, quienes pagan las consecuencias son los automovilistas. Tenemos que estar arreglando los carros a cada rato. ¿Cuánto tiempo tienen que estar en? Este, no, pues aproximadamente unos tres meses, cuatro meses. Pero ya, ya hemos hablado y nomás no, no se hace nada. ¿No han venido a, siquiera a verlos? No, no, nosotros somos los que, somos los que tenemos que andar ahí tapando con, con tierra y se vuelven a destapar con las mismas lluvias. Con las mismas lluvias, ¿en qué cruce de calles estamos? Este es José Gómez, Ugarte y Belisario. Ajá, ¿en qué colonia? En colonia Huentitán, en el Alto. Para UDG Noticias, Rodolfo Chávez Calderón.